Agencia de Gestión y Colocación de Empleo con FENALCO Antioquia. Registra tu hoja de vida en cinco sencillos pasos. 1. Ingresa a www.serviciodeempleo.gov.co. Haz clic en la opción Busca Empleo, luego en Acceso a Buscadores. Inicia sesión o regístrate. Recuerda que debes tener correo electrónico, de lo contrario, debes crearlo. 2. Diligencia al 100% la información solicitada en la plataforma. 3. En la opción de Entidad Prestadora, selecciona a CONFENALCO Antioquia. 4. Verifica la información diligenciada. 5. Postúlate a la vacante de tu interés. Consulta más información en www.confenalcoantioquia.com.co.